Hola a todos, mi nombre es Spongado y esta vez les enseñaré cómo ser un mejor scout en 4 minutos. El ahora recomendado es Skyrim Girl, Flying Guillotine y el Sandman. Paso 1. Ataca a cualquier enemigo distraído. Este es bastante fácil. Cualquier enemigo que no te esté viendo, lo matas. Aquí con el Sandman le di a este espía y lo maté. Muy fácil. Porque estaba, claro, distraído. Este Demoman, ¡pum! ¡Fuera! Una Town para celebrar, pero cuidado por detrás. Me pueden matar. Aquí este Engineer, ¡fácil! Toma, ¡bum! Y su Central Game. ¡Bum! ¡Fuera! Ahí está. Paso 2. Confunde a todos sus enemigos. Este también es muy, muy fácil. Como eres un scout, puedes ir rápido, puedes saltar, ¡pum! Lo matas. Por ejemplo, aquí este Soldier, lo distraigo, salto, unos saltos, unos saltos, salto, ¡pum! ¡Fuera! Ahí no sé por qué me mató. Pero este Demoman, ¡pum! Disparo, salto, ¡pum! ¡Fuera! Así, ni se dio cuenta que estaba ahí. ¿Ok? Luego aquí está bastante fácil. Este Soldier, aquí ¡pum! Tiro, otro y otro. ¡Fuera! Nunca me dio ni un tiro. Aquí este otro Soldier, ¡fácil! Es que están distraídos. Ok, este Heavy le llamó la atención y pues resulta milagroso. Digo, bueno, sí, le doy con el Flying Guillotine y el Spy lo remata. Ok, paso tres. Usa tu Sandman más Flying Guillotine. Esta es facilísima también el Sandman. Le das, ¡pum! Toma, ¡pum! ¡Desaparece! ¡Se fue! ¡Es todo! Y aquí el Scout, muy fácil. Toma, le doy con la Flying Guillotine y va corriendo por... Munición y ¡pum! ¡Lo mato! ¡Fácil! Luego aquí, este otro Scout, no le doy con el Sandman, pero sí con la Flying Guillotine. ¿Eso qué? Ayuda que mi equipo lo pueda matar. Y este Demoman, toma, Sandman, toma, Flying Guillotine, muerto. ¿Es fácil? Ok. Luego este Soldier, ¡ojo, eh! ¡Ojo! No le doy el Sandman, pero... Toma, el Flying Guillotine les dio... Y ¡boom! Ahí lo remato. Y ya es bastante fácil. Solo, pues, necesitas un poco de práctica, eso sí. Paso cuatro, dispara. Nunca, nunca lo dudes. El Scout es una de las escadas más rápidas y la que mucha gente usa. Y pues aquí lo están viendo. El espía se hizo invisible y yo seguí disparando a donde yo creo que podría irse. Eso aquí ayuda a que tu equipo no tenga que ir por él, los Pyro tengan que ir tras de él. Por ejemplo aquí, toma, fuera. Ya no está. Aquí otro, este, espía. Fácil. ¿Fácil por qué? Porque sigo disparando a donde él está. O donde creo que irá. El Scout. No hay problema. Soldier. Soldier, no hay mucho problema. Es fácil. Cuatro tiros ni lo matas. Paso cinco. El más importante de todos. Ayudar al equipo. Ok. Este es muy importante. A nadie se le puede olvidar. No puedes ir solo ahí matando. No, tienes que ayudar. Por ejemplo, este espía. Lo mato. Sí, sí lo mato. Sí, ahí está. ¡boom! Muerto. Fácil. No duden en disparar. ¡Pum! Este Soldier. ¡Fuera! Así capturo con mi amigo Scout. Me voy a tomar energía. Pero, oh, ¿qué pasa? Un espía. Y este está bastante fácil. Heavy. ¡Bum! ¡Bum! Y luego ¡Pum! ¡Fuera! Ya no hay nada en el carrito. ¡Es fácil! Bueno, aquí me mata un Soldier. Vamos a ver el resumen de todo. Paso uno. Ataca cualquier enemigo distraído. Paso dos. Distrae a tus enemigos. Paso tres. Usa tu Sandman. Más flying guillotín. Paso cuatro. Disparo. No lo dudes. Paso cinco. Ayuda a tu equipo.